El segundo paso. Tienes que establecer un presupuesto que sea realista en función de tus finanzas, no en función de la media que te digan en los medios de comunicación que se gastan las personas en un tal día. No. Estableces un presupuesto realista en base a tu histórico, en base a tus ahorros, en base a tu capacidad de pago. Si te está gustando el curso, puedes continuarlo en nuestra web formativa. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para acceder a nuestra web de formación, donde podrás encontrar este curso completo y con material adicional y otros muchos cursos que también tenemos a tu disposición. Y recuerda, si no te has registrado, ya estás tardando. Así estarás informado de todas nuestras novedades.